Aunque en su carrera fue uno de los más grandes exponentes de la música regional mexicana, llenó grandes foros en todo el mundo y su despedida de los escenarios se dio en el imponente Estadio Azteca para sus festejos fúnebres, Vicente Fernández habría dispuesto algo más íntimo y reservado, pese a que la secretaria de Cultura Alejandra Frausto puso a disposición de la familia Fernández el Palacio de Bellas Artes para un homenaje al charro de Huentitán. Su nieto, Gerardo Fernández, detalló al salir del hospital que los restos de Chente serían trasladados al rancho de los Tres Potrillos. Esta decisión es posible que se debiera a que en vida Fernández siempre se opuso a que sus restos anduvieran en muchos sitios tras su muerte. Hace cinco años, el cantante mexicano pidió que después de morir no se le rindan homenajes, pues deseaba que su funeral fuera normal, así como sucedió con Pedro Infante y Jorge Negrete. No más que no me traigan como vendiendo charamoscas por todo el país y yo adentro de un cajón. Eso no me gustaría. También me han propuesto que si grabo mi vida, pero mi vida no es como para andarla pregonando expreso en aquel momento. Para el intérprete, lo más importante era que su público lo recordara en un buen estado de salud. Por ello, fue hace cinco años cuando se despidió de manera oficial en el Estadio Azteca. Tras esta despedida, el cantante ofreció una rueda de prensa en la que detalló que se iba en su mejor momento. Dijo que quería que se le recordara como un ser humano cuyo éxito que tuvo fue que la prensa y el público lo quisieran tanto.